Aval Madrid es una sociedad de garantía recíproca, que es una entidad financiera que se dedica a proporcionar financiación a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, en este caso madrileños. Lo que nosotros proporcionamos es avales. Gracias a esos avales se transforman en financiación que dan las entidades de crédito. En 2008 sacamos el plan Impulsa Pyme con muchísimo éxito porque en muy poco más de tres años hemos financiado a 1.250 empresas con 210 millones de euros, lo cual ha sido un enorme éxito. Tenemos un gestor comercial que es el que lleva las relaciones con nuestro cliente, que además es nuestro socio, y simplemente el empresario le plantea al gestor las necesidades que tiene. Y si este cliente lo que necesita es circulante, pues entrará dentro de lo que es el plan Impulsa Pyme con sus variantes, sus variantes de más corto plazo. Estamos hablando de que es un mínimo de tres años, a operaciones de mucho más plazo, de siete, incluso más años. Vale4 es una marca que comercializa artículos textiles y también tenemos una gama de artículos de cuero, cinturones, bolsos, complementos. A través de uno de los bancos con los que trabajamos nos comentaron la opción de acudir a Valmadrid por las condiciones que nos presentaban, que eran muy favorables. Y bueno, a través del banco mismo nos relacionaron con Valmadrid y comenzamos todo el proceso de estudios de la empresa para obtener la financiación a través de Valmadrid. Básicamente nosotros lo solicitamos para financiar activos circulantes porque estamos en un proceso de crecimiento, por suerte, dentro de la empresa. Y la verdad que las condiciones que nos ofreció Valmadrid fueron muy competitivas y sobre todo hoy con el crecimiento de las tasas de interés, la verdad que quedamos muy contentos.